Que rocha balones. Amigas y amigos, bienvenidos a un video más. El día de hoy les traigo algo que no sé si va a ser posible, pero aquí está la cosa. Vamos a tratar de sobrevivir en Japón por un día con mil yenes, que sería más o menos lo equivalente a 10 dolarucos o 200 PG Coins. Así que, ¿creen que sea posible? La cosa va a estar así. Necesitamos cubrir tres puntos. Comida, entretenimiento y transporte. O sea, no vamos a hacer un día viviendo, vamos a hacer un día de viaje en Japón. En caso de que alguno quiera venir, venga con bajo presupuesto, pues bueno, vamos a tratar de hacerlo un día con 10 dólares. Hoy no traigo micrófono porque quería hacerlo un poquito más casual, a ver cómo se escucha. Para que se den una idea, el salario mínimo en Japón por una hora es de aproximadamente mil ochenta, creo que anda como en mil cuarenta yenes aquí en Tokio. Entonces vamos a tratar de sobrevivir con lo que ganarías en una hora. Igual es mucho, pero voy a tener estos 500 yenes, que sería equivalente a 5 dólares o 100 pesos mexicanos de reserva. Van a estar aquí. Son los de reserva. En caso de que nos quedemos sin nada, esta va a ser nuestra salvación el día de hoy. Así que lo primero que vamos a hacer es irnos a un lugar un poquito más turístico, porque pues aquí no hay muchas cosas por ver y tampoco por comer. Así que lo primero que vamos a hacer es ir para allá. O bueno, antes de eso, ¿saben qué? Me he desayunado, así que pues aquí vamos a gastar nuestros primeros yenes en el 7-Eleven. Les voy a enseñar qué hay de barato por comprar para comer. En este caso sería mi desayuno. Mi desayuno a las... A la una y cuarenta y dos pm. A ver, la técnica que vamos a manejar es encontrar algo que se vea grande y barato. Por ejemplo esto, 150 yenes, esto me hace cariño. O sea, chequen el tamaño. Este está mucho más grande y es 140. Estos son 116 y son 4. Se me hace que me voy a ir por esto, tal vez. Cambié de decisión, me voy a comprar este cheesecake, 108 yenes y está mucho más pesado que esto que son 4. Entonces, vámonos por este. Me voy a llevar un juguito de manzanillo y rico. Uy. Este mero. No hay nada. Aquí le damos a OK. Adiós. Adiós. Ya tenemos nuestro desayuno en el día de hoy. Me terminé comprando este cheesecake porque estaba mucho más pesado. El otro que eran 4 piezas. No me acuerdo que era un pan, que eran 4 piezas. No pesaba nada, loco. O sea, lo levantaba así. Le hacía así. 20 metros de altura. Y este... La neta, ¿cuánto pesará? Yo le calculo que sí pesó unos 150 gramos. O 200. O sea, está pesadillo. Y es un cheesecake. Y quería comprar una leche, pero está bien cara. Así que tuve que comprarme un jugo de manzana. Que es, según esto, 100% natural. Ahorita lo degustamos a ver si es cierto. Llevamos 192 yenes gastados de mil. Nos restan 808. Vamos bien, vamos bien. Yo diría que vamos bien. Lo abrimos. Ay, huele rico. Esto lo compré en un 7, ¿eh? En un 7-Eleven. ¡Oh, está rico! Yo diría que... Soy fan del cheesecake. Cheesecake barato del 7. 10 de 10. Recomendadísimo. Si lo compré aquí. Aquí estoy sentado afuera. Hubiera grabado para acá, ¿verdad? Se ve mejor. Pero bueno, es lo que hay. Le toca al jugo. Oigan, aquí les voy a una historia. Yo una vez... Pues yo creo que siempre estaba acá medio mencillo, ¿no? Una vez fuimos a un restaurante. Yo estaba chiquito, tenía como unos 10 años. Y pues nos dieron, o sea, ya la comida y la bebida y todo, ¿no? Y el popote... No me acuerdo qué tenía de especial. O sea, era un popote de plástico normal. Creo que era transparente. Y según yo, nunca había visto uno transparente. O sea, solo de los que son blancos como con rayitas. Y yo dije, órale, está bien chido. Y pues... Me lo clavé. Me lo robé, banda. Es la única cosa que me he robado en mi vida. O sea, obviamente el popote... No te lo estaba robando porque era para ti. Pero ya después iba yo en la camioneta con mis hermanas y mis papás. Y le dije a mi hermana. Le dije acá bien sordo. Lisa, hey, mira lo que me robé. Y le enseñó un popote. Y peinó, banda. Le dijo a mi mamá de volada. Se empezó a reír. Se empezó a carcajear de mí. Y de volada le dijo a mi mamá. Mira, anda, lo que tu hijo se robó. Y todos se empezaron a reír de mí. Y desde ese entonces me echan carro porque me robé un popote. Estoy orgulloso de decir que lo único que he agarrado es un popote. Que en teoría era mío. Que yo no sabía que era mío. Pero bueno. Vamos a probar este jugo. A ver qué tal sabe. Procedemos a probar el jugo. A primer olfato. Se nota un toque de manzana. Un poco de orégano. Clavo. Laurel. Nada, pura manzana. Si huele a pura manzana es 100% natural. Sí le creo, eh. O sea, aquí en Japón se me hace... No sé, se me hace increíble que esté tan barato el jugo. Porque aquí sí es 100% natural. O sea, en México la neta. La neta. Aunque diga 100% natural. Lo pruebas y dices... Nah, o sea, ¿cómo que natural? Natural como la tigresa del oriente, compa. ¿Qué? Pero bueno. Saludcita. Y vamos a apresurarnos que tengo que ir a ver a México. 10 de 10. Oigan, está llenón. La neta. Todavía no me lo acabo. Bien, siento la energía. Siento el ki. Siento el poder. Con la basura en general, los japoneses podrán ser muy buenos. Pero con las colillas de cigarro... Ahí te encargo, padrino, eh. Chequen. Oigan, casi se me olvidó decirles. Aquí en mi mochila traigo una botella de agua que no conté. Y que no voy a contar. Porque pues quiero pensar que se van a caer en un hotel. Y en los hoteles pues siempre hay botellas de agua, ¿no? Ustedes agárrenlas todas. No es cierto. Bueno, primero fíjense si cobran. Si no cobran, agárrenlas todas. Ok, banda. Yo estoy aquí con la patrona. You want to say... Hola. Hola. Y vamos ahorita al... Creo que se llama... ¿Cómo se llamaba? No sé. Las oficinas de gobierno, de ayuntamiento, algo así. De Tokio. Porque ahí hay un mirador. Para ver toda la ciudad. Es lo que encontré de interesante. Que es barato. Digo barato porque es gratis. Como actividad de entretenimiento. Así que con eso ya vamos a tener cubierto el segundo punto. Y ahorita vamos para allá. Vamos a caminar porque está cerquita. Son como unos 20, 25 minutos más o menos caminando. Y pues venimos por esta calle ahorita. Que se llama... Ok, pues me acabo... Me acaba de decir que esta es la zona coreana. Yo no sabía. Me acabo de enterar. Y sí se siente muy diferente. O sea, está como que más colorido. Hay más lucecitas. Cosas como eso que... Eso creo que es chino. Eso no era coreano. Pero bueno. Hay mucha gente en la calle. Lo que me gusta. Porque puedo andar blogueando. Platicando normalmente. Quisiera comer algo de aquí. Pero no traigo dinero. Se me hace que después... Igual después armamos un video de comiendo comida callejera en Japón. Este es el Donkey. Es una tienda de muchas cosas. Cuando digo muchas, muchas cosas. O sea, todo lo que te imagines que busques, lo vas a encontrar aquí. No sé ni siquiera de qué trata la tienda. Simplemente sé que venden muchas cosas. Y este está tan grande. Es la tienda. Pero abarcaron también la calle ya. O sea, está sobre la calle ya como con tienditas. Así como si fuera un mercado. Miren. Para que se den una idea de cuánto cuesta la comida. Por ejemplo esta. Cinco piezas son mil yenes. Yo hoy tengo que sobrevivir con mil yenes. Tres comidas. Miren. Estos son los precios normales. Mil quinientos. Mil quinientos. Mil doscientos. Chale. O sea, estoy dudando si lo voy a poder hacer. Conste. De una vez les digo que no se va a comer rico hoy. O sea, no feo. Pero no rico. Nivel medio. E igual ni siquiera voy a poder comer comidas japonesas. Pero bueno. Si quieren venir y vienen con un bajo presupuesto. Así es lo que van a tener que hacer. O igual comen un día barato. Y luego otro día algo rico. No sé. Todos estos de aquí. La mayoría son lugares. Pues para comer y tomar. Tipo. Bar, restaurant. Hay muchos que ahorita están cerrados. Porque abren más tardecita. Pero sí. La mayoría son ese tipo de negocios. En esta zona. Tal vez encontramos algo que comer. 350 yenes. Tal vez. Ahorita vemos. Ahorita vemos. Miren, esto de aquí se llama Omoide Yokocho. Y tal vez los reconozcan. Porque hay muchas fotos de este lugar. De hecho, en el restaurante tenemos una foto de esto. De este callejón. Creo. Si no me equivoco. Se parece mucho. No huele bien rico. Pero no, no me puedo gastar mi dinero aquí. No me alcanzo nada. Todo anda encima de los 500 yenes. Como pueden ver. 500, 850. O bueno, esto no tanto. Pero esto está muy chiquito. O sea, ya una comida bien. 550. 660. Ah, su máquina. Está enorme esto. ¿Cuánto creen que mide ese edificio? Porque sí está alto. Para mi siguiente comida. Estamos en el siempre confiable McDonald's. No hay nada más barato. Y seguro que un McDonald's. Además de que en Japón sí están ricos. Si aquí sale algo con 200. Yo estoy feliz. Ya ordenamos. Bueno, ya ordené yo. Y ahorita nada más esperar aquí. Que nos la den. Y ya podemos pasar. A los pisos de arriba. Normalmente están siempre divididos así. Abajo donde te atienden. Y arriba los pisos donde puedes entrar a comer. Esto es lo que obtienes. Por 200 yenes en Japón. O 2 dólares. O sea, 40 pesos mexicanos. No sé qué tal se ve en la cámara. Aquí no se ve tan mal. La neta. Ahorita lo voy a probar a ver qué tal sabe. Ok. Ya quedó una comida más. Nos resta solo una. Y todavía tenemos 508 yenes. 508 yenes que pueden ser muy útiles. Y que seguramente me voy a gastar sabiamente. No se pudo. No se pudo. Miren. Pues la neta no se pudo. O sea. Si intentamos ir a donde estaba el mirador. Pero estaba cerrado. Así que pues simplemente vamos a volver a caminar. Ahorita que ya es de noche. Por la calle esa donde había como muchos puestecitos. Se ve que está colorida. Y pues ahí comer la última comida del día. Todavía tengo como 508 yenes creo. Una cosa así. Así que estamos bien. Vamos bien por ahora. A ver si todavía está abierto hoy. Porque por corona cierran todo bien temprano. Y son las 10 y media. No hombre banda. Les digo. Ya venimos aquí en la calle. Y no hay nada. O sea. Está cerrado. Una que otra cosilla está abierto. Pero casi todo está cerrado. Se acabó la magia. Neta. Qué suerte tengo. Como no encontré nada. Voy a hacer lo que haría Cristo. Convertirlo en vino. No es cierto ama. Es broma. Es broma. Es para el video. Banda. Chequen. Chequen. Chequen esa chulada. Ay papá. Como no encontramos ya nada abierto. Nos queda la última opción. Y es la que es siempre mi última opción. Y que en el trabajo es siempre mi comida. Comprar un ovento. Es la comida que les dije. Viene en una cajita. Como si fuera una lonchera. Y viene. Viene. Viene muy bien armado. Viene gran variedad. Miren. Este es uno. Es un lugar de ovento. Ese es el kanji de ovento. Pues vamos a ver qué tal está. A ver. Que se ve rico. Se me hace que yo me voy a comprar este. Yo me voy a ir por este de aquí. Miren. Es el tamaño. O sea. Está bueno. A ver cuánto sale. Entonces este. Para Miguelito. Está bien barato. 400 yenes. Tienes tu comida. O sea. Vean. Está completito. Trae el arroz. La carne. Este se llama esquemono. Y este se me dio cómo se llama. Pero miren. Hay variedad para escoger. También está esto que se llama gudon. Que está bien rico. Es lo como casi diario. Aquí tenemos pollo picocito. Pescado. Yo me voy a agarrar una fantirri. A ver. No me deben esperar a que estuviera tan barato. 400 yenes. Tienes comida y tienes bebida. Estamos hablando de 4 dólares. 4 dólares. Escucharon eso. Písale bro. Písale. Acelere el chofer. Acelere el chofer. Alguien que me quiera comprar un Lambo. Se acepta. Se acepta. Se los acepto. Por favor. Hay lugares que ya te lo entregan calientito. En este caso no. Así que nomás le abrimos. Poquito. Para que se salga. Para que no vaya a explotar. Y lo metemos al horno. Nomás que este horno no sé cómo funciona. La neta. No lo sé. Así que. Nomás vamos a prenderlo. Y que sea lo que Dios quiera. Un padre nuestro y ya está. Y ya. Esperamos que se caliente. Oigan. No sé si estará derritiendo allá adentro. No. No se ve ni más. Qué hula. ¿A poco no se ve rico? Sí huele bien. Huele bien. Huele bien. La neta huele bien. Trae el arroz. La carne. Es que mono. Y esto que no me acuerdo cómo se llama. Pero también esto. Y. Aparte. Te incluyen una bebida. O sea. No es cualquier bebida. O sea. Digo. Es un refresco de cuánto. ¿Qué será esto? Como 500 mililitros. O sea. El puro refresco. Yo digo que el puro refresco. Cuesta unos 100 o 150 yenes. O sea. Que esto en realidad salió costando. ¿Qué será? Como 250. La carnita. A ver qué show. Porque se me hace muy barato. ¿De qué será? ¿Será de perro? ¿De su aperro? Está bueno. La neta. Está bueno. Le doy un 8 de 10. O sea. Para lo que me costó. Le daría un 20 de 10. Empezamos con 1000 yenes. Terminamos el día. Con nada más. Y nada menos. Que 8 yenes. Que sería. No sé ni cuánto. Es bien poquito. No te compras nada con esto. Pero bueno. Se logró. Se logró. Teníamos los 500 de reserva. Que al final no terminamos usando. Así que supongo que este día fue un éxito. De que se puede. Se puede. Así que ya saben. Si quieren venirse a Japón. De forma barata. Ahí tienen cómo comer. El día de hoy. Les voy a recomendar este temazo. Del can. Se llama. Cámbiate. De cancerbero. Gracias por haber visto el video. Recuerden que pueden seguirme en mi insta. No olviden suscribirse. Y denle like. Para que más gente lo vea. También si pueden compartirlo. Me hagan un favorzote. Y bueno. Espero les haya gustado. Y les sirve para algo este video. Para los que quieran venir. Consejo del día. Ahorita no. Porque es de noche. Chao. Chao. Chao.